Aló Oye, guerra Escuchate esto Agua, pa, agua, pa, pam, pam, pam Ella quiere el lento, ella quiere el lento Agua, pa, pam, pam, pam Lento, 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 lento Veniendo al piso Veniendo al piso Estarte suerte porque te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Pégate, venga, fuerte Estarte suerte porque te voy a dar fuerte Pégate, venga, fuerte, fuerte Actúa Solo quiero ver tu figura Tu cintura Me tiene algo de la locura Oh, yeah Digo, tal, 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 me entrando en pario Eso no es doble, tal, eso se puede con tu ¿En qué se siente mejor? Si te rega, nos va, 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 va Hacerte en el baño natural En el medio de la nada Si que nadie nos rega, si que nadie escuche nada Hacerte en el baño natural Natural Tu sangre suave es la que esconde ¿Dónde está lo que fuma marihuana? No, 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 no Yo la adrenalina, esto es pa' mis pibes de Argentina Hoy te voy a piquear en una esquina de la disco Mi ego está cantando con sus 4 o 5 aristas La baby que se pega, yo no le pisco, sí A mí me pasa por estar fumando banco Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos distros Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Tú lo que quieres es una coqueta ¿Qué? Tienes tu novio y no lo respetas Fuera mi número, identidad secreta Fuera mi foto, esto tira en la cabeza Y con sorpresa que te creo El party te sentí y te tomando el demo El party te sentí y te voy a picar con mi flow Sube en el volo y no lo vay No lo vayas callado, pero te va a tener Ya no bailar, 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 bailar Todo bailando, todo mojete rindo Todo bailando, todo mojete rindo Batu 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 Retúbala, deja la tuga perreando Retúbala, deja los tiras pujando Retúbala, deja la tuga perreando Retúbala, tumba, 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 tumba Y esto es... Luciano Boucher Mister, el cajón de la discoteca Atrolo pido, Argentina en la casa Para acabarse la ropa Música